Aunque usted me han tirado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones. Miren compañeros revolucionarios del partido, miren el boniato mío que lindo va, mira. En vez de maldecirte con gusto en cono, orine o gemata, amor y trabajo, eso no lleva más nada. En mi sueño te nombro, en mi sueño te nombro de bendiciones, sufro la inmensa pena de tu partida, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepan que el llanto mío tiene lágrimas negras, qué clase de salud tiene ese boniato, qué mano yo tengo para la agricultura. Vieron compañeros revolucionarios, intransigentes de la patria socialista, mira como tienen los brotes, dice, por ser áspera y fea, porque todas sus hojas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. En mi quinta hay cien árboles bellos y naranjos de brote lustroso. En la primavera todos ellos se llenan de flores, sin piedad, siempre en torno a la higuera. Y sus hojas parecen tan tristes, tan tristes, con sus grises capullos que nunca, de cuajados, no sé qué cosas se visten. Es por eso que yo intento hacer dulce mi canto cuando digo, es la higuera el más bello, de los árboles todos del huerto. Si ella escucha, si supiera el lenguaje que digo, compañeros revolucionarios, que está viendo la papayita ahí, ya está echando papaya, ¿ves? Qué profunda impresión hará nido en su alma sensible de árbol. Y tal vez cuando llegue la noche, cuando el viento abanique su copa, extasiada de gozo le cuente, ¿sabe, señor viento? Hoy a mí me dijeron, preciosa. Miren, compañeros revolucionarios, ya está naciendo la yuca, en vez de maldecirte con gusto en cono, en mis sueños te nombro. Usted ve la yuca aquí, compañeros, de la patria socialista, la ve aquí, ya está naciendo la yuca, ¿ves? De la patria agarrida, de Fidel y de Raúl, donde no hay un tomate ni vergüenza, pero hay dignidad, ¿entiendes? Y es lo que importa, hay socialismo, hay un pueblo comprometido con su revolución. Mire, compañeros, la yuca ahí la ve, ya está naciendo, ¿ves? Mire, esa matica de tomate me la encontré botada y la puse ahí, dejá de ponerla allí en la casa, que aunque no es época de tomate, ya no va a florar y se le caen las flores, pero al menos salvé la matica, para que al menos la matica viva y produzca el oxígeno. No va a dar tomate porque el tomate, más allá de 24 grados centígrados, se le cae la flor y no cuaja el fruto, pero al menos está la matica ahí, está la matica y el Señor le da vida y ella es un testimonio viviente del amor del Dios del Cielo para la raza humana. Ahí está, vienen los bichitos y toman el polencito, aunque no produzca tomate, y produce oxígeno para que los seres vivos vivamos en este planeta. Esa es la razón de la vida revolucionaria de la patria socialista, no es destruir y acabar con las cosas como ustedes han hecho. Los quiero mucho, me voy a buscar los reales, que Dios acompañe al pueblo de Cuba en su lucha por la libertad y que los comunistas abran las entendederas de una vez y para siempre y entiendan que el hambre es consecuencia de la fallida política de un régimen que busca antes que productividad y eficiencia económica, fidelidad política.